Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Aquí estamos y seguimos en el show de Raulito Baldosa. Yo soy Raulito Baldosa, como no, y os doy mis bendiciones a todas y a todos, sobre todo para que estéis genial, para que os traiga todo, o sea, esta vida. Ya sabéis que hay veces que estamos un poquito más chov, otras veces un poquito más felices, pero hay que vivir la vida con alegría, amigas y amigos, como no, hay que siempre mirar adelante, porque la vida es una y porque la vida, sobre todo, siempre hay que vivirla con amor. El amor que nos dais diariamente en la cadena y el amor, como decimos, que, bueno, sentimos siempre y cada día por personas tan maravillosas como sois. Hay que tener en cuenta ese viaje. Vamos a estar hablando, por cierto, ese viaje famoso de los niños, de los hijos de Shakira a Colombia, que me han preguntado mucho por el hecho de si finalmente los niños van a quedarse en Miami o no, o vivirán en Colombia. Bueno, sabemos que el avión, más o menos para que os hagáis una idea, entre Miami y Colombia, pues aproximadamente que estamos hablando de un avión privado que no va a Mach 1, Mach 1 es la velocidad del sonido, para que os deis cuenta, pues casi llega un avión convencional, llega a los 900, más o menos, kilómetros por hora, pues el avión de Shakira es un poquito menos, que llega a los 700, 600, tarda un poquito más, pero bueno, estamos hablando que desde Miami a Colombia, ¿cuánto puede haber? Pues unas tres o cuatro horitas, no más. Y entonces, bueno, lo tienen bastante cerquita, además van con su avión privado. Pero, a tenor de lo que se pensaba, porque ya se sabe que los padres de Shakira, pues tenían que trasladarse a Miami, sobre todo para estar con los médicos y para ver cómo estaba evolucionando su papá, ¿no? Una preocupación, efectivamente, que hacía que Shakira estuviera cada vez más débil, ¿no? Pues bien, según todo apuntaría y según ya se habría confirmado. Míralos, qué guapos, es que me encanta esta familia. Sois preciosos, de verdad, ¿eh? Gracias por ser como sois Shakira, su papá, su mamá, tan unidos como siempre, que por cierto han estado en Barranquilla, han estado en Colombia y a tenor de lo que se pensaba, aquí lo ponía en la noticia, han estado, como digo, William y su mujer viviendo en Colombia todos estos días, ¿eh? La razón por la que la cantante estuvo en el país fue la visita sorpresa que hizo a su papá, William Mebarak, que estaría afrontando una condición de salud muy especial, ya lo sabemos. Según reportaba el medio de comunicación, el papá de Shakira se encuentra estable y no estaría viviendo en Miami por el momento, porque, bueno, de alguna manera u otra, mira cómo le pone la manita en la barriguita, siempre ese detalle que hace Shakira me parece fenomenal, sobre todo me parece porque es que se nota que hay amor ahí, ¿no? Y es que el papá de Shakira ya le dijo, no, no, yo lo que quiero hacer en mis últimos momentos o en mis últimos días es ir a vivir a Colombia, ¿no? Porque es que para él, lógicamente, le encanta Colombia. ¿Quién no le va a gustar Colombia, eh? Un país tan maravilloso que, como decimos, está en nuestro corazón. Ahí me encanta Colombia, me encantan mis colombianos y siempre que puedo voy a Colombia, siempre que puedo. Os prometo que este veranito, bueno, no sé si en septiembre será estar en Colombia con vosotros, sobre todo porque sé que Alejandro Sanz también va a ir. Y como sabéis, voy a ir al concierto de Alejandro Sanz, no me lo pierdo por nada, por nada. Ya sabéis lo mucho que lo quiero. Pero ahí teníamos, vamos a ir también con titulares, pero no sin antes ver qué es lo que está pasando, como decimos, con Shakira, con el tema de los niños en Barcelona. Sé que estáis muy preocupados, ¿eh? Pero por el momento, según nos han confirmado, hay que esperar a que Gerard Piqué pise Miami. En el momento que Gerard Piqué pise Miami, os prometo que tendremos más información porque vamos a estar siguiéndolo con lupa. Vamos a estar, bueno, vamos a seguir a Gerard Piqué, vamos a ver todos los pasos que da y sobre todo ver si tiene billetes comprados o no. Por el momento os aseguramos que los billetes no están comprados. Es decir, por el momento esos niños no van a Barcelona porque no tienen los billetes comprados y aunque las visas no tengan que sacarse, porque sabemos que de España a Estados Unidos no le falta la visa, pero sí que es cierto que Ron De Santis ya confirmaba que Gerard Piqué pudo haber tenido problemas para entrar o sobre todo Clara Chia. Se comenta el hecho de que los, claro, con la excusa, es que Gerard Piqué ha puesto la excusa de decir no, es que yo no tengo por qué quedarme en Miami para ver a mis hijos. Hombre, claro que sí, porque tus hijos es lo que quieren. Pero es que él dice que no, que se quiere ir a Barcelona, que quiere coger a los niños, que los quiere llevarse a Barcelona a la fuerza, a la fuerza, porque dice él que tienen que ver a su mamá. Yo alucino, porque es que esos niños no quieren ver a su abuela. Y más sabiendo, porque esos niños son muy inteligentes, ellos saben en todo momento que esa abuela ha sido la culpable de que su papá se acostase con esa jovencita llamada Clara Chia. Esto lo sabe muy bien. Entonces ahora que nos venga con esta sorpresa diciendo no, es que yo quiero llevarme a los niños porque los niños tienen muchas ganas de ver a la abuela. ¡Mentira! Pero qué clase de mentiroso está hecho Gerard Piqué. Esos niños están muy bien allí, mirad qué bien están. Bueno, y es que no le hace falta a Gerard Piqué porque dice es que yo soy un padre muy bueno, es que yo puedo estar con los niños porque me encanta, me encanta llevarlos a hacer ciertas cosas que yo no sé lo que quiere hacer en Barcelona porque no hacía nada con ellos, estaban siempre en casa, él no salía con ellos según decían, por ejemplo, al parque, al parque de atracciones, al parque acuático. ¿Qué va a hacer dos semanas con esos niños? ¿Se los va a dejar en casa? ¿Los va a dejar abandonados mientras supuestamente él tiene que trabajar en la Kings League, no? Bueno, aquí está la reacción de Ebay al escuchar la canción de Shakira Ibiza Rap, otra vez, cantando por Piqué mediante inteligencia artificial. Decía que era muy raro, pero claro, Gerard Piqué vuelve a ver cómo sus amigos en la Kings League siguen hablando de este tema y efectivamente es un tema candente que es que se están aprovechando de la fama de Shakira, de la fama de los niños para seguir ellos aprovechando y sacando dinero. Si es que están sacando tajada, aquí los tenemos, efectivamente. La canción de la colombiana y el productor argentino superaba todos los reglos en la plataforma y ahora lo que hace el mismísimo, bueno, aquí lo hemos tenido, mirad, escuchad. Esto es Gerard Piqué cantando. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Claro, está cantando el mismísimo Gerard Piqué y el otro cachondeándose, como diciendo ¡Ay, qué divertido, qué divertido! Vamos a ver, te estás riendo literalmente del sufrimiento de unos niños. Es que literalmente, porque Gerard Piqué no ha aprendido aún la lección. Y va, y ya no. A ver si te enteras, chavalote. Que tú mucho estar en tu habitación, con tus cromos, con tus videojuegos... ¡Ay, bien, bien, me lo paso haciendo el tonto! Esos niños necesitan un padre. A ver si te das cuenta. Así que dile a Gerard Piqué que vaya a Miami, que se quede en Miami con esos niños y que disfrute en Miami de esos niños, que se puede disfrutar mucho aquí en Miami. Aquí en Miami estamos genial. No hace falta ir a Barcelona. Además, tanto trabajito, tanto trabajito, que se tome unos días de vacaciones, que parece que solamente os interesa el dinero. Pero claro, la Kings League no le permite, ¿verdad? Irse de vacaciones a Gerard Piqué para ver a sus niños. A ver si la Kings League va a ser el responsable de estos lloros que están teniendo esos niños. A ver si va a ir por ahí la cosa. ¡Eh, eh! ¡Ah, amigo mío! ¡Amigo mío! Esto es otra cosa. Que esos, claro, no quieren que se hable. Calladitos, ¿verdad? ¿Queréis que estén? Calladitos, ¿queréis que estén los niños? Pues ahora vais a tener más. Vais a tener otra canción, que va a ser la de Bizarrap con los niños. Vais a alucinar. Eso es lo que os digo. Nos vemos enseguida, amigas y amigos. Hasta luego.